Gracias compañeros, estimados televidentes, los saludos desde la ciudad de Bogotá. Inicio contándoles que por estos días la iglesia colombiana se encuentra de luto. Esto tras el fallecimiento de Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo emérito de la diócesis de Buenaventura en el Valle del Cauca. El prelado, quien tenía 81 años de edad, fue ingresado a una clínica de la ciudad de Pereira por un derrame cerebral donde posteriormente falleció. El pasado miércoles 3 de febrero, Monseñor Epalza fue trasladado a Buenaventura, concretamente a la catedral de esta ciudad donde se realizó su velación, sus exequias y donde reposan ya sus restos mortales. La conferencia episcopal expresó sus sentimientos de tristeza por la partida de este gran pastor y defensor de los derechos humanos. Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo de Buenaventura, ha partido hacia el cielo y ha dejado para este pueblo un gran legado de lucha en favor de la dignidad de toda una comunidad. Se le ha denominado el obispo del pueblo y por eso nosotros hoy le rendimos un homenaje muy especial. Este obispo ha tomado no sólo la misión espiritual sino la defensa de los derechos de la dignidad. Inspiró muchas marchas, la del 2017, para erradicar la violencia. Denunció las casas de pique, puso en peligro su vida y ahora goza de la compañía de Dios en el cielo. Paz en su tumba. Así es, Monseñor Paz en su tumba. En otras noticias, en los últimos días el Servicio Jesuita a Refugiados ha denunciado el uso excesivo de la fuerza contra migrantes venezolanos en la frontera Arauca-Apure. Esto en medio de los mecanismos usados para controlar su tránsito en ese territorio. De acuerdo con el pronunciamiento, la comunidad ha emitido una alerta en la que se afirma que durante algunos de los operativos desarrollados en la semana de flexibilización de la cuarentena en Venezuela, esto en medio de las restricciones por la pandemia, han resultado volteadas algunas de las canoas que transportan a esta población. La institución ha rechazado estas acciones que van en contra y en detrimento de la dignidad humana. Rechazamos toda forma de militarización de las fronteras y de uso excesivo de la fuerza. Estas medidas no contribuyen a la protección de los derechos al cual los estados tienen la obligación de proteger y, antes bien, generan enormes riesgos de tratos discriminatorios con él y sin humanos. Nuestros hermanos y hermanas venezolanos vieron una situación difícil de persecución que les obliga a huir para buscar salvar su vida. Nos unimos a las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, en donde nos convoca a todos a garantizar a todos los seres humanos un lugar donde desarrollar plenamente su vida. Muy bien amigos, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias a ustedes por estar atentos y nos vemos pronto.